Estamos de vuelta con más de La Cocina. Aquí desde el Centro Comercial Los Andes. Está con nosotros Ismael Boscozo, el expresidente del certamen Miss Teen Panamá. Y tenemos reina, por supuesto, también. Está con nosotros Heidi Chung, ella es Miss Teen Panamá Mundial, quien viaja el día de mañana a representarnos fuera del país. Esta niña me encanta, yo la vi y dije, pero esta niña es media china, media morena, media qué, panameña 100%. Buenos días. Muy buenos días, así es. Tengo ascendencia china y mi madre es panameña, pero aún así me siento 100% panameña. Me encanta, Cló, es que tú eres panameñísima. Yo creo que todas las panameñas somos una mezcla de algo, ¿no? Sí, claro que sí. Eso que nos da ese no sé qué. Mi vida, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años y este sábado voy a estar representando a Panamá en el Miss Teen Mundial. ¿A dónde vas? Al Salvador. ¡Ulalá! Ismael, cuéntanos un poco sobre este proceso de selección. Te lo dije, ya estoy mareado de tantas bellezas, tan mareada de tantas bellezas que has traído a la cocina de ají. Me comentabas que el Miss Teen tiene tres coronas, entre esas está la corona que obtuvo Heidi. Cuéntame un poco sobre el proceso y todo lo que has vivido con ella hasta el momento. Bueno, Heidi se ha estado preparando durante más de ocho meses para representar a Panamá desde el día de mañana. A partir de mañana empieza la convocatoria en El Salvador, en clases de oratoria, pasarela. Ha estado una preparación bastante exhaustiva con ella. Ah, claro que sí. Yo me imagino que te has encontrado tú como tutor de las chicas, pues, bastantes retos en el camino. ¿Cuál ha sido, dime, uno de los más difíciles que has tenido? Bueno, creo que trabajar con chicas menores de edad es un reto, ya de por sí, porque son diferentes personalidades. Muchas veces, obviamente, tengo que trabajar también con los papás de la mano. Así que creo que ese es el reto más fuerte y más duro que me ha tocado. Pero es muy bonito, muy bonito trabajar con niñas. Muy bien, dicen que dos cabezas trabajan mejor que una, y en este caso no son dos, son un montón. Cuéntame tú, Heidi, entonces, ¿cuánto tiempo tienes en el mundo de los artámenes de belleza? Bueno, ya ahorita llevo dos años, empecé en un regional y gané el nacional, y nos hemos preparado desde entonces para llevar muy en alto el nombre de Panamá. Empezaste hace dos años, o sea que tenías 16 años. Apenas te vi, vamos, sin la corona se sabe que tú eres reina porque tienes todo el porte de una reina de belleza. Pero, ¿qué fue lo que te motivó por primera vez hace dos años a, pues, entrar en este mundo? Bueno, yo siempre he amado el mundo del modelaje, de ser Miss, que son dos cosas totalmente diferentes. Importante decirlo. Y siempre quise como que intentarlo. Tenía miedo, pero yo me dije, no, yo voy a intentarlo y voy a ver cómo me va. Sinceramente siento que es un logro muy grande para mí, porque es como un sueño, es un sueño hecho realidad. Para mí te perfilas ganadora desde ya, te veo, y de verdad tienes una belleza muy exótica que me encanta. Tu cara para mí grita Panamá, así que estoy segura que te va a ir muy bien. Quiero que me digas qué fue lo que de repente te sorprendió, porque, vamos, por ejemplo, yo y muchas otras chicas decíamos, quiero estar en la televisión, pero cuando entras a la televisión y ves la verdad, te das cuenta que es un trabajo, así mismo el trabajo de Miss, tú lo ves como que, ay, qué bonito, quiero estar allí. Sí, pero el estar aquí te ha significado una preparación, disciplina, trabajo, ¿qué ha sido lo más difícil? Claro, bueno, la verdad es que ser Miss no es solo llevar una corona, es estar entrenando constantemente, estudiar, porque es muy importante llevar algo en la cabeza, por decirlo así. Es importante que sepamos de nuestro país, de lo que está pasando alrededor, de los temas polémicos. Entonces, aparte de esto, hay que practicar mucho pasarela, dicción, oratoria, y es todo un complemento. Claro, lo que se le exige a la mujer en la sociedad, que tras que eres bella tienes que ser inteligente. De una cosa va de la mano con la otra. Muy bien, ¿cuáles son tus expectativas para este concurso? Bueno, sinceramente siento que Panamá va muy preparado para el certamen internacional. Sí, lo voy muy preparado para ese certamen internacional. Así es, voy muy preparada y con el favor de Dios traemos una segunda corona para Panamá. ¿Qué es eso que tiene Heidi Shun que la hace diferente? Te la voy a poner bien dura, ¿eh? ¿Qué es eso que tiene Heidi Shun que la hace diferente a cualquier otra reina? Bueno, todas aportamos cosas totalmente diferentes y yo siento que quiero ser como ese ejemplo a seguir. A que no importa cómo te veas, porque no sigo un estereotipo, que si te lo propones puedes lograrlo. Sin importar tu edad, sin importar qué digan los demás, si tú te lo propones puedes lograrlo. Ahí está. Me ganó con la primera respuesta diciéndome que todas aportan algo diferente. Muy bien, querida. Cuéntame entonces, ¿hablimos un poco de la parte técnica, diría yo? Porque un certamen de belleza conlleva pues una serie de profesionales que están detrás, no crea usted que es la niña bonita ella. O sea, detrás de ella hay un maquillista o varios maquillistas, un estilista, un stylist para la parte de la ropa, un tutor para la parte académica, pues que ella tiene que desarrollar otra persona que quizás la ayuda en pasarela. O sea, es un equipo grande de personas. Sí, correcto. ¿Qué tiene preparado Panamá para este concurso? ¿Ya te vas sola o te vas con gente? No, ella va a viajar con su estilista. Obviamente, igual como Katie, tuvo un estilista en Panamá que es Julio y tenemos otro estilista que va a viajar con ella mañana. Obviamente ha tenido su profesora de oratoria que es Fianet Corro, que es actualmente la reina que hay arriba de las tablas. Yo soy el que se encarga de la parte de todo lo que es el vestuario, cómo ella va a salir, con qué accesorio, qué zapato, todo. Yo voy a viajar con ella desde el miércoles, que es la preliminar. Voy a estar con ella dándole ese apoyo moral. La mamá también va a ir. Así que vamos a estar allá todos apoyando a Panamá. Siento nerviosa. Dime la verdad. No, me siento muy emocionada y voy, la verdad, bastante serena porque me siento muy preparada. ¿Viste? Dios sabe por qué hace las cosas. Yo para reina no sirvo. Estuviera ahorita que me tiemblan las piernas, tuviera quizás ataques de ansiedad, no dormiría. De verdad que estás en un gran momento. Te felicito por todo lo que has alcanzado. Ají es siempre tu casa. Ya sabes, tienes las puertas abiertas. Tú la traes después cuando traiga la corona. Así es. Lo que sea, tú me la traes acá para que entonces nos cuentes un poco de tu experiencia en este concurso. La próxima vez también me gustaría, sabes que, compartir fotos de tu experiencia para que los televidentes tengan un poco más de idea o videos, si tienes también de lo que son las vivencias de GVision para que la gente tenga un poco más de la idea de cómo se mueve todo esto. Vamos entonces, señores, antes del cambio comercial, a despedir nuevamente. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Gracias, Heidi. Vamos entonces, este es el concurso, repito, Miss Team Panamá Mundial, que está viajando mañana a representar a nuestro país. Ha estado con nosotros la reina, Heidi Chung, y Ismael Moscoso, él es el presidente del certamen Miss Team Panamá. Gracias.